Chicos, que nos vamos para las fiestas de octubre de Guadalajara. Miren nada más con todo lo que nos encontramos. Nosotros estábamos de noche, fuimos a pasar un ratito agradable, de diversión, de bobear, ver con qué nos encontrábamos. Había juegos súper lindos, como este carrusel para los niños, súper dulce, con muchas luces, hasta juegos más extremos como esta montaña rusa, los carritos chocones, el martillo. No manches, estaba súper extremo. Mi hermana se quería subir conmigo a uno de esos, pero yo le dije, no, mija, esto está peligroso, salimos volando. Pero miren nada más, o sea, todo estaba súper chido, divertido. Aquí había jóvenes, desde adultos hasta niños, divirtiéndose, subiéndose a los juegos, conviviendo, pasando ratos agradables con su familia. En este juego se nos ocurrió a mí y a mi novio participar, así que estábamos concursando para ganar esta carrerita de caballos. Aquí les dejo esta pequeña, pues, experiencia que tuvimos los dos. Aquí mi güero andaba medio nerviosón, pero él le andaba dándolo todo, o sea, quería ganar. Él era el jinete número 14 y yo el 13, entonces la cosa estaba como que, como que tensa, ¿saben? No sabía si yo gano o gana él o qué, qué choo, pero él andaba esforzándose con tal de conseguirme un peluche, de ganar. Y, pues, a pesar de que esto se pusiera medio tenso, yo estaba súper contenta y me dio mucho gusto el ver que a mi novio, pues, le gustaba, estaba divirtiéndose, estaba feliz, yo lo veía contento. Entonces, para mí, pues, lo era todo. Aquí fue que mi reacción fue increíble, o sea, me emocioné por él, me dio mucho gusto. Y, pues, ganamos, chicas, nos ganamos un peluche hermosísimo. Nos habíamos sorprendido tanto que fue mucho la emoción el ver que mi güerito había ganado un peluche. Así que, pues, aquí les dejo la reacción de él cuando va y recoge el peluche que él escogió. Había de todo, desde caricatura, Dragon Balls, cerditos de bobo esponja, ositos, kitties, un poquito de todo. Pero esta fue su reacción del peluchito que él escogió. Y, pues, una vez que se lo dieron, él andaba bien contento, pero yo aquí le dejé algo bien claro. Ya para concluir, aquí les dejo algo de lo que nos encontramos también en las fiestas de octubre de Guadalajara. Que aquí vimos que este juego también era bastante divertido y el señor se la rifó, recogiendo todos los peluches que él pudo. Tanto como este juego que se veía extremo. Ahí se vean los quesitos de las personas. Les voy a dejar para que vean. A ver, la verdad que ese juego yo jamás me subiría. Se ve muy extremo. Ni entraría a la casa de terror. No, qué susto, manas. Esto andaba, esto andaba tenso aquí. Desde la decoración y todo, yo jamás, jamás le dije a mi novio. Y, pues, aquí concluimos con este video, chicas y chicos. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like y compartir. Nos vemos en el siguiente video.